Los consumidores han elegido al Banco Santander entre las cuatro nominadas a la peor empresa del año seleccionadas por Facua. Se trata ya de la edición número 14 de estos premios que organizamos para señalar los graves abusos que se producen en el mercado. Hasta la fecha, la empresa que ha recibido el premio en más ocasiones ha sido Movistar, nada menos que cinco veces. La segunda, Endesa, con cuatro premios. En el caso de la ganadora en esta última edición, el Santander, los motivos de su nominación fueron la negativa a reembolsar importes cargados fraudulentamente a las tarjetas de usuarios que son víctimas de phishing, del robo de sus datos bancarios, y la negativa a devolver el dinero cobrado ilegalmente hasta 2019 por los gastos de formalización de sus hipotecas. También por la falta de transparencia en la contratación de sus tarjetas Revolving, además de ser uno de los bancos que más fuerza a los usuarios a acudir a tribunales para lograr una reparación de sus derechos al desentenderse de sus reclamaciones, aunque haya jurisprudencia de sobra que acredite que se ha cometido una ilegalidad. ¡Gracias!